En esta sesión vamos a hablar de listas en el lenguaje de programación funcional Haskell. Las listas son una de las características que diferencian a los lenguajes funcionales de otro tipo de lenguajes, en el sentido de que habitualmente los lenguajes funcionales proporcionan una sintaxis específica para listas, de la misma forma que hay una sintaxis específica, por ejemplo, para strings. La lista entonces es un tipo de dato fundamental de Haskell, y si denotamos A como un tipo cualquiera de este lenguaje, entonces A entre corchetes representa una lista de elementos de tipo A. La lista se puede definir de diferentes maneras, concretamente la sintaxis que representa la lista vacía es un corchete de abrir seguido por un corchete de cerrar. Esto representa una lista vacía en Haskell. Podemos representar los elementos que contiene una lista simplemente escribiéndolos entre corchetes y separados por comas. La transparencia sería un ejemplo de una lista explícita que contiene los elementos 1, 3 y 10. Pero además, Haskell proporciona también formas de definir de manera abreviada determinadas listas. Por ejemplo, la lista que contiene los elementos del 1 al 5, los elementos de tipo entero del 1 al 5, se puede escribir simplemente escribiendo el corchete de abrir, el límite inferior del intervalo 1, punto a punto, el límite superior del intervalo 5, corchete de cerrar. Esto equivale a la lista que contiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, pero es una forma abreviada de definir esta lista. Además, los intervalos pueden ser bastante complejos. En concreto, por ejemplo, no tienen por qué restringir a intervalos de paso 1. En el segundo ejemplo, podemos ver una lista definida como corchete de abrir, el límite inferior del intervalo 1, el segundo elemento del intervalo, separado por una coma, el 3, punto a punto y el límite superior del intervalo. Esto le dice al intérprete de Haskell que queremos obtener una lista que contiene los elementos entre el 1 y el 12, pero de 2 en 2. Y este equivale a la lista que contiene los elementos 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Podemos tener también listas infinitas, y esto es una cosa bastante curiosa en este tipo de lenguajes. Por ejemplo, si definimos una lista como corchete de abrir 1, 4, punto a punto, corchete de cerrar, es decir, no especificamos el límite superior del intervalo, este equivale a una lista que contendría los elementos 1, 4, 7, etc. hasta el infinito. Evidentemente no se genera toda la lista en el momento en el que se define, sino que la lista queda indefinida y cuando pidamos un elemento se resuelve la lista hasta ese elemento. Tenemos también una manera de especificar listas que consiste en utilizar el constructor de listas, que es el operador dos puntos. El operador dos puntos es un operador infijo que tiene como operando izquierdo un elemento de tipo A y como operando derecho una lista de A. En este sentido, si tenemos por ejemplo una lista de enteros, el primer elemento sería un entero, el operando izquierdo, y el operando derecho sería una lista de enteros. Así, la lista que contiene los elementos 1, 3 y 10, que se puede definir de manera explícita como se indica en las transparencias, equivale exactamente a escribirla de esta otra manera, con el primer operando el 1, el operador dos puntos, y la lista que contiene el 3 y el 10. Entonces el operador dos puntos equivale más o menos a insertar el operando izquierdo al principio de la lista. Vamos a ver algunos ejemplos de lista y su tipo. Para ello vamos a utilizar el entorno de desarrollo. Vamos a crear un nuevo módulo, que llamaremos listas. Y vamos a ver qué tipos de listas podemos tener. Un aspecto interesante e importante de las listas es que todos los elementos de una lista tienen que tener el mismo tipo. En este sentido, si yo tratara de definir una lista con los elementos 1, 2, 3 y el carácter C, esto es un error. Por otro lado, yo podría considerar esta lista, y esta es una lista correcta, y equivale exactamente a la lista definida de forma explícita de esta manera. Contiene tres elementos, el 1, el 2 y el 3. Y esto es de tipo lista de enteros. Puedo utilizar también la lista vacía para definir esta misma lista de esta manera. Esto vuelve a equivaler a la lista de contiene de los elementos 1, 2 y 3, y es igualmente de tipo entero. Hay que hacer notar que el operador dos puntos es un operador infijo y que tiene asociatividad por la derecha. Es decir, que esto equivale, si usáramos paréntesis, a esto. De forma que primero se añade el 3 al principio de la lista vacía, a continuación se añade el 2 a la lista formada por el 3 y la lista vacía, y finalmente se añade el 1 a la lista formada por el 2, el 3 y la lista vacía. Podemos definir listas que contengan, por ejemplo, tuplas. Esto es una lista que contiene dos elementos de tipo 2 tupla, donde el primer elemento de la tupla es un entero y el segundo elemento de la tupla es un carácter. Entonces, esto tiene tipo 2 tupla de íntegar y char. Es importante manejarnos bien con los tipos de la lista, dado que en ocasiones tendremos listas bastante complejas. Por ejemplo, yo podría tener una lista de listas de enteros. Esta lista definida así es una lista de listas de enteros. Cada una de las sublistas es una lista que puede tener cualquier longitud, pero ha de ser de números enteros. La lista vacía se considera también una lista de enteros. Por lo tanto, la lista más externa puede contener, a su vez, una lista vacía, dado que esto también es una lista de enteros. Entonces, con estos elementos, de la lista más externa es una lista de enteros. Podemos tener listas de enteros. Podemos tener listas de enteros. Podemos tener listas de enteros. Esto tiene tipo lista de enteros. Podemos tener listas de listas de char, por ejemplo. Esto es una lista de listas de char. Y estas listas también se pueden definir utilizando el operador dos puntos. En concreto, esta lista equivaldría exactamente. Es exactamente la misma lista. En un caso estamos definiéndola de manera explícita, y en otro caso estamos utilizando el operador dos puntos. Pero se trata de la misma lista. Lo mismo podemos hacer con una lista de strings. Podemos utilizar el operador dos puntos para definir una lista de strings. Esto es equivalente a la lista que contiene el string AD y el string BC. Entonces, la cuestión es ¿por qué tanta sintaxis para definir listas? Bueno, pues lo interesante principalmente de tener, por ejemplo, un operador como dos puntos para definir la lista es utilizar una técnica que se denomina ajuste de patrones. Esta es una técnica habitual en programación funcional mediante la cual lo que se hace es dar varias definiciones de una misma función con diferentes patrones. En el momento de evaluar una llamada a la función se miran los argumentos de la función y se tratan de comparar con los patrones con los que está definido dicha función. En concreto, por ejemplo, si retomamos la función factorial, recordamos que la función factorial recibía un número entero y devolvía un número entero. La función factorial la habíamos definido como factorial de x. Se define como si x es igual a 0, entonces 1 y en caso contrario, x por factorial de x menos 1. Ya habíamos definido la función factorial de esta manera. Lo que vamos a hacer es cambiar la definición de esta función factorial de forma que vamos a utilizar el ajuste de patrones. Vamos a dar varias definiciones de factorial en función del aspecto que tenga el parámetro x. Esto es muy parecido a cuando en matemáticas se define una función por trozos. De hecho, por ejemplo, la función factorial se define por trozos donde si el argumento es 0, entonces la función vale 1 y si el argumento es cualquier otra cosa, entonces la función vale x por el factorial de x menos 1. Entonces, en concreto, yo podría cambiar la definición de factorial exactamente de esta misma manera. De forma que lo que indique es que el factorial de 0 es 1. Es decir, si a mí me llaman a la función con un argumento que es el valor entero 0, entonces yo devuelvo 1 y el factorial de x es, entonces, directamente x por el factorial de x menos 1. Entonces, aquí hemos utilizado lo que se denomina la técnica de ajuste de patrones y lo que ocurre es que cuando se realiza una llamada a la función factorial con un determinado valor, el intérprete intentará ver si ese valor se parece a alguna de las definiciones de la función factorial. En concreto, los patrones se evalúan de arriba hacia abajo. Es decir, que primero se comprobará esta definición de la función factorial y en caso de que no se ajuste el valor recibido por la función a esta definición de la función factorial, entonces se mirará esta otra definición de la función factorial. Concretamente, si yo he realizado una llamada a la función factorial con el valor 2, el valor 2 no se ajusta al valor 0, por lo tanto, no se utilizaría la primera definición de factorial, pero el valor 2 sí se ajusta a la variable x, dado que la variable x se ajusta a cualquier valor de tipo entero, puesto que x es un valor de tipo entero. Si esa variable se puede ajustar a cualquier valor de tipo entero, por lo tanto, se utilizaría la segunda definición de la función factorial, dando lugar a 2 por factorial de 1. En la segunda llamada recursiva se vuelve a realizar el mismo proceso, entonces se compara 1 con 0, no coinciden, por lo tanto, se mira a ver si se puede utilizar la segunda definición de factorial, el 1 se puede ajustar con x, que es un parámetro de la función que va a tomar cualquier valor entero, por lo tanto, se vuelve a aplicar la segunda definición de la función. Finalmente, la última llamada recursiva, lo que tenemos es factorial de 0, se compara 0 con el patrón utilizado en esta definición de la función factorial, 0 es igual a 0, por lo tanto, se ajusta el patrón y se utiliza esta definición de factorial, dando como resultado 1. Así que lo continuamos al final, es 2 por 1 por 1, dando lugar al resultado 2. El ajuste de patrones es una técnica muy potente que nos va a permitir trabajar muy cómodamente con las listas. Aquí hemos visto un ejemplo de ajuste de patrones para una función sencillita como es la función factorial. Vemos que tenemos patrones constantes, es decir, que vienen representados por valores constantes y patrones que vienen representados por valores variables. que vienen donde se utiliza un parámetro que es de un determinado tipo y cualquier valor de ese tipo se puede ajustar con este parámetro. Esta técnica la vamos a utilizar en la definición de funciones paralistas. En concreto, por ejemplo, vamos a definir, vamos a eliminar todo esto de aquí, y vamos a tratar de dar una definición para la función longitud que me calcule la longitud de una lista de enteros. ¿Cómo definiríamos esta función? Como hemos visto, yo tengo que dar primero la declaración de la función, de mi función longitud, tiene un determinado tipo. ¿Cuál es el tipo del parámetro que recibe la función longitud? La función longitud recibe una lista de enteros. ¿Cómo definimos una lista de enteros? La definición de un tipo lista viene dado por el corchete de abrir, el tipo de los elementos de la lista y el corchete de cerrar. ¿Cómo definimos entonces el tipo lista de enteros? Corchete de abrir, ínteger, corchete de cerrar. Esta función nos devuelve un valor que es de tipo entero. ¿Qué consiste? Simplemente devolver el número de elementos de la lista. ¿Cómo definimos la función longitud? Vamos a utilizar la técnica del ajuste de patrones. Entonces, ¿cuál sería la definición recursiva de la función longitud? Bueno, si dejamos del lado de momento el ajuste de patrones, la función longitud de una lista sería simplemente si L está vacía, entonces 0 y en caso contrario 1 más L menos el primer elemento, por ejemplo. Esto podría ser una posible definición de la función de la función longitud. La forma de hacer esto con ajuste de patrones es simplemente utilizar un patrón constante que es la lista vacía, que como hemos visto en las transparencias es el corchete de abrir seguido del corchete de cerrar y darle a esta definición el valor 0. Es decir, si yo intento calcular la longitud de una lista vacía lo que se me devuelve es 0. Y luego dar una definición para una lista genérica. La cuestión es que lo que yo quiero es ir sumando de manera recursiva 1 más la lista menos el primer elemento. Es decir, ir reduciendo la lista hasta llegar a la lista vacía. ¿De qué manera puedo hacer esto? Bueno, pues en el ajuste de patrones puedo utilizar cosas como el constructor dos puntos. Entonces, vamos a ver la lista no como una lista L genérica sino como una lista que está compuesta por un elemento, el primer elemento y el resto de la lista. Es decir, utilizando el constructor dos puntos yo puedo representar una lista como el primer elemento y el resto de la lista. Entonces, lo que digo una vez que tengo definida mi función longitud de esta manera con ajuste de patrones es que esta definición de la función longitud consiste en simplemente sumarle uno a la longitud del resto de la lista. De esta forma voy disminuyendo por así decirlo el tamaño de la lista hasta llegar al caso base. ¿Qué es lo que interesa de esta definición de la función longitud? Lo que interesa es que yo pueda utilizar el ajuste de patrones en el ajuste de patrones operadores como el operador dos puntos. Entonces, aquí estoy separando el primer elemento del resto de la lista. ¿Cuál es una característica esencial de este patrón? Este patrón solo se puede ajustar para listas que tengan al menos un elemento. No se puede ajustar para la lista vacía. Eso quiere decir que yo tengo que proporcionar un patrón específico para la lista vacía. Dado que la lista si yo llamo a la función longitud con una lista vacía nunca se va a poder ajustar este patrón. En nuestro caso es que además la lista vacía es el caso base. Pero hay que tener cuidado porque en otros casos cuando yo utilizo el patrón dos puntos podría no ser el caso de que la lista vacía fuera el caso base y entonces tengo que tener cuidado y saber que este patrón no se va a ajustar en el caso de ser llamado con una lista vacía. Dado que una lista vacía no se puede descomponer de esta manera como un primero y el resto porque no hay un primero no hay ningún elemento dentro de la lista. De esta manera definimos nuestra función longitud faltan los paréntesis y a partir de este momento yo puedo utilizar la función. Te vamos a ver un ejemplo de evaluación de esta función con una lista concreta por ejemplo con la lista formada por los elementos uno y dos de tipo entero que si yo llamo a la función longitud con una lista definida de manera explícita que contiene simplemente los elementos enteros uno y dos ¿cuál es la evaluación que se realiza de esta función por parte del intérprete? Bueno pues el intérprete lo primero que hace es intentar ajustar uno y dos al patrón al patrón lista vacía pero esto es distinto de la lista vacía por lo tanto no puede utilizar la primera definición de la función longitud entonces lo que hace a continuación es tratar de ajustar el patrón uno y dos a perdón la lista formada por los elementos uno y dos al patrón primero resto entonces en este caso si puede realizar el ajuste ¿vale? y lo hace haciendo que primero que va a ser un parámetro que yo voy a poder utilizar en la definición de la función sea el valor uno y resto sea el valor lista que contiene el dos entonces el ajuste de patrones en el caso de una variable en el caso de un ajuste de patrones variable lo que da como resultado es asignación de los argumentos que participan en el patrón a los valores de entrada de la función en este caso primero valdrá uno y resto valdrá lista con el dos ¿por qué primero vale uno y resto es una lista? bueno porque si recorres el operador dos puntos el operando de la izquierda es el primer elemento de la lista y el operando de la derecha es el resto de la lista entonces el operando de la izquierda es un elemento de tipo A en nuestro caso de tipo integer y el segundo y el operando de la derecha es una lista de integer entonces el patrón primero dos puntos restos se ajusta con la lista uno dos haciendo que primero valga uno y el resto valga lista de dos entonces en este momento lo que sucede es que se utiliza la segunda definición de la función longitud y lo que tenemos es uno más longitud de el resto de la lista en este caso la lista con el dos ahora vuelve a ocurrir lo mismo se intenta ajustar el dos con la lista vacía pero el dos es distinto de la lista vacía todo lo que sucede a continuación es que se intenta ajustar la lista con el dos al patrón primero resto y esto se consigue haciendo que primero sea el elemento dos y resto sea la lista vacía entonces el patrón primero resto se ajusta haciendo que primero valga dos y resto sea la lista vacía porque la lista que contiene el dos es exactamente equivalente a escribir dos dos puntos lista vacía como resultado lo que tenemos es uno más longitud de la lista vacía a continuación se intenta ajustar la lista vacía con la lista vacía como son equivalentes se aplica la primera definición de la función longitud y obtenemos como resultado uno más uno más cero que nos da como resultado dos que es la longitud de nuestra lista entonces algunas consideraciones relativas al ajuste de patrones tengo que tener cuidado con el caso base no puedo olvidarme del caso base puedo utilizar los constructores de datos como en el caso de dos puntos dos puntos es un constructor para datos de tipo lista entonces puedo utilizar los constructores de datos y a la hora de realizarse el ajuste de patrones el valor con el que se esté evaluando la función se tratará de ajustar a los diferentes parámetros que participen en el ajuste de patrones en nuestro caso tenemos dos parámetros primero y resto entonces se trata de poner la lista en esa forma y asignar a primero el primer elemento de la lista y a resto el resto de la lista otra consideración importante es que los patrones se evalúan de arriba hacia abajo comenzando por el primero que aparece listado en el fichero por lo tanto el orden de los patrones es importante si un determinado valor se puede ajustar a más de un patrón es importante considerar en qué orden queremos definir las funciones lo que vamos a ver a continuación es otra característica habitual en los lenguajes de programación funcional y es lo que se denomina el polimorfismo por ejemplo atendiendo a la función longitud que acabamos de definir uno podría pensar que si considerara listas por ejemplo de char o listas por ejemplo de reales tendría que definirse una longitud una función longitud por cada una de las listas de estos tipos evidentemente esto es un engorro dado que yo puedo tener listas de tipos diferentes incluso de tipos definidos por el usuario entonces tener que definir una función longitud para cada uno de estos tipos de listas es un engorro cada vez que yo tenga una lista con un tipo diferente que no se me haya presentado antes tengo que construir una función longitud para ella bueno pues los lenguajes funcionales proporcionan lo que se denomina el polimorfismo el polimorfismo lo que me va a permitir a mí es definir una longitud que va a poder trabajar sobre operandos de diferentes tipos siempre y cuando la definición de la función no dependa de los tipos de los operandos la función longitud es un caso habitual de este tipo de funciones que se pueden hacer fácilmente polimórficas dado que la función longitud no tiene en cuenta el tipo de los elementos de la lista a la función longitud es indiferente que la lista sea de enteros sea de reales sea de números fraccionarios o de cualquier otra cosa lo único que le importa es cuántos elementos hay dentro de la lista porque lo único que hace es ir obteniendo el primer elemento de la lista y ver como resultado uno más la longitud del resto así hasta llegar a un caso base que es la lista vacía y no hace nada con los elementos en sí por lo tanto no depende del tipo de los elementos lo que podemos hacer es entonces convertir la función longitud en una función polimórfica una función que valga para cualquier tipo de listas ¿cómo hacemos esto? bueno pues para definir funciones polimórficas tenemos unos tipos especiales que son los que se escriben en minúsculas entonces si yo en la declaración de una función escribo el nombre de un tipo en minúscula lo que estoy queriendo decir es que eso representa cualquier tipo por ejemplo yo puedo sustituir mi declaración de la función longitud donde tengo escrito lista de íntegre por una cosa como por ejemplo lista de a entonces aquí a representa cualquier tipo válido del lenguaje en concreto también podría representar un tipo definido por el usuario de esta manera lo que hemos hecho es convertir la función longitud en una función polimórfica longitud puede recibir ahora listas de cualquier tipo listas de entero listas de reales lista de char lista de string y lo que hace es lo mismo que hacía anteriormente simplemente contar el número de elementos que hay en la lista sin hacer absolutamente nada con ellos entonces si yo guardo el fichero veo que el compilador no me da ningún error esta es una definición perfectamente válida para la función longitud podemos evaluar la función longitud con listas de cualquier tipo incluyendo la lista vacía entonces como vemos esta definición de la función longitud me permite calcular la longitud de cualquier tipo de lista el polimorfismo es una característica muy interesante que me permite reutilizar mucho código sin embargo tiene sus limitaciones por ejemplo vamos a considerar la función suma de los n primeros números enteros perdón la función que me suma los elementos de una lista entonces la función suma la definiríamos sobre una lista a priori podríamos pensar en una lista de enteros y lo que nos devuelve es un entero esta función simplemente lo que hace es que la función para cero me devuelve cero y suma de cualquier n me devuelve n más suma de n-1 tenemos un error ah bien claro porque efectivamente estoy considerando una lista entonces el primero y el resto y lo que hago es sumar el primero con la suma del resto de la lista y el caso va a ser la lista vacía de acuerdo algún error en el patrón si me faltan los paréntesis es importante cuando utilizamos ajustes de patrones poner los paréntesis de acuerdo bien entonces esta sería la definición de la función suma ¿qué ocurre? uno se podría plantear definir esta función de manera polimórfica ¿cómo hacemos la función suma polimórfica? bien yo creo que poder sumar tanto enteros como números reales como cualquier tipo de dato que se pueda sumar entonces uno a priori pensaría bueno pues si yo quiero hacer la polimórfica ¿qué tengo que hacer? pues mi lista es polimórfica es decir no es una lista de enteros sino que es una lista de cualquier cosa de cualquier tipo de datos en concreto a y lo que devuelvo ya no puede ser un entero tampoco ¿de acuerdo? cuando utilizamos polimorfismo hay que tener cuidado porque muchas veces el polimorfismo se puede presentar tanto dentro del tipo de los parámetros de entrada como en el valor devuelto por la función entonces en este caso si mi lista es una lista de a parece lógico que el resultado de sumar elementos de tipo a sea también un elemento de tipo a entonces yo cambiaría la declaración de mi función suma para hacerla polimórfica de esta manera si yo guardo obtengo un error ¿cuál es el problema con este error? los errores que da el compilador desgraciadamente muchas veces son un poco oscuros no son muy descriptivos ¿de acuerdo? pero aquí básicamente lo que nos está diciendo es que no hay una instancia concreta para num a ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir esto es que el operador de suma solo se puede aplicar a unos tipos de datos muy concretos de Haskell ¿vale? el operador de suma lo podemos utilizar para operándoles de tipo entero y para operándoles de tipo real pero no podemos utilizar el operador de suma por ejemplo para strings no podemos utilizar el operador de suma por ejemplo para char ya es con un gran conjunto de tipos de datos pero un tipo de datos polimórfico como A representa cualquier tipo de datos en Haskell entonces esto es incompatible con el hecho de tratar de sumar dos elementos de tipo A que es lo que está sucediendo aquí cuando se realice el ajuste de patrones primero va a ser un elemento de tipo A sea cual sea el valor con el que se llama la función para el compilador es un elemento de tipo A entonces la suma no está definida para cualquier tipo de dato en Haskell solo está definida para enteros y para reales entonces esto representa un problema yo no puedo definir de manera polimórfica mi función suma tengo que añadir algunas restricciones al tipo que puede tomar A esas restricciones se pueden añadir como veremos posteriormente cuando hablemos de definiciones de tipos definidos por el usuario allí cuando definamos tipos definidos por el usuario utilizaremos restricciones de este tipo para decir ojo que A no es cualquier tipo sino que es por ejemplo un tipo numérico de esta forma restringimos el polimorfismo ya A no es cualquier tipo sino que es cualquier tipo numérico la función sigue siendo polimórfica en el sentido que se puede llamar con enteros y con reales por ejemplo pero el polimorfismo está restringido exclusivamente a esos tipos de esta forma se hace válida la definición de la función porque el problema que tenemos aquí es que si yo llamo a la función suma con una lista de strings lo cual sería válida dada la declaración de la función si atendemos exclusivamente a la declaración de la función la podemos llamar con una lista de strings dado que una string es un tipo válido en Haskell lo que sucede es que la definición de la función no se puede utilizar dado que no podríamos sumar un string con el resultado de llamar a la función suma entonces el primorfismo hay que utilizarlo con cuidado vamos a hacer un ejercicio que consiste en implementar una función polimórfica que dado un elemento y una lista añada dicho elemento al final de la lista entonces se trata de definir una función al final que me inserte un elemento al final de una lista ¿cuál sería la declaración de esta función? ¿qué tipos de datos recibe esta función? queremos hacerla polimórfica entonces esta función tiene que recibir el elemento que hay que insertar y la lista en la que hay que insertarlo así que recibirá una dos tupla que será el elemento como queremos hacerla polimórfica el elemento lo indicamos con un tipo polimórfico la lista será una lista de elementos de este mismo tipo A y lo que devuelve es una lista de elementos de tipo A ya está la declaración de mi función al final ¿qué es lo que yo quiero hacer? yo quiero insertar el elemento al final de la lista ¿cómo puedo hacer esto? no tengo un operador para añadir el elemento al final de la lista entonces ¿qué tengo que hacer? si pensamos en la definición recursiva lo que yo tendré que hacer es irme recorriendo la lista hasta el final para insertar al final el elemento entonces en concreto por ejemplo vamos a pensar en el caso A ¿cuál sería el caso A si yo tengo una lista vacía? ¿qué es lo que tengo que hacer? insertar el elemento que recibo como parámetro dentro de esa lista vacía entonces en este sentido al final de E con una lista L perdón con una lista vacía consiste simplemente en devolver la lista que contiene el elemento E entonces si a mí me llaman con un elemento y una lista vacía simplemente devuelvo la lista que contiene al elemento E ¿qué ocurre si a mí me llaman con una lista que no está vacía? bueno pues puedo utilizar el ajuste de patrones siento entonces digo que si a mí me llaman a la función al final con el elemento E y una lista que contiene un primer elemento y un resto de la lista yo puedo definir la función al final simplemente como mantengo el primer elemento de la lista no puedo perder los elementos de la lista los toco mantener entonces voy a ir construyendo la lista formada por primero y la llamada recursiva al final con E y el resto de la lista esta definición de la función al final lo que hace es que me va construyendo una lista con el primer elemento que sale del ajuste de patrones el operador dos puntos y el resultado de llamar recursivamente a la función al final con el elemento E y el resto de la lista eventualmente en algún momento llegaremos a la lista vacía momento en el cual se insertará y se volverá directamente una lista con el elemento ¿cuál es el resultado de evaluar la función al final? pues por ejemplo supongamos que llamamos a la función al final con vamos a considerar elementos de tipo string por ejemplo dado que es una función polimórfica y una lista formada por un único elemento adiós ¿cuál es el resultado de evaluar esta función? bueno pues se utiliza el ajuste de patrones entonces en cualquiera de las dos definiciones tenemos el mismo patrón para el primer argumento que es E así que este patrón se ajusta siempre al elemento pasado como argumento hola y se diferencian en el segundo argumento en un caso tengo la lista vacía y en otro caso tengo una lista con al menos un elemento en este caso tengo la lista con la cadena de caracteres adiós por lo tanto se utilizaría la segunda definición de la función al final de forma que E se ajusta con hola primero se ajusta con adiós y resto se ajusta con la lista vacía el resultado es primero que es adiós el operador dos puntos y la llamada recursiva de la función al final con el elemento E que es hola y el resto de la lista que es la lista vacía en este caso se ajusta el patrón con las definiciones de la lista de la función al final y lo que tenemos es que el elemento E se ajusta con hola y la lista vacía se ajusta con la lista vacía se utiliza la primera definición de la función al final que nos da como resultado de una lista que contiene elemento E que es hola entonces lo que obtenemos como resultado de la llamada final es adiós el operador dos puntos y la lista que contiene la cadena hola y esto es efectivamente equivalente a la lista que contiene los strings adiós y hola hemos insertado el elemento E al final de la lista que contiene un único string adiós para finalizar vamos a considerar un ejercicio que es de nivel de examen y en el cual lo que se pide es lo siguiente se pide una función que dado una lista de enteros devuelva una dos tupla donde para cada entero se muestre el índice de la primera apetición de cada entero en la lista entonces por ejemplo si yo tengo la lista que contiene los elementos 1, 3, 4, 4, 6, 8 y 1 lo que nos tiene que devolver esta función es una lista de dos tuplas donde contiene para cada entero que aparece en la lista original el índice de su primera aparición en dicha lista entonces el índice de la primera aparición del 1 es el 1 el índice de la primera aparición del 3 es el 2 el índice de la primera aparición del 4 es el 3 el índice de la primera aparición del 6 es el 5 el índice de la primera aparición del 8 es el 6 y el 1 ya no lo incluiría porque ya lo incluía anteriormente porque se pide exclusivamente la primera aparición de cada número entero entonces el resultado de esta lista sería esta otra una lista de dos tuplas donde el primer elemento de cada tupla es el número entero y el segundo elemento es la primera posición en la que aparecía en la lista original se pide entonces definir una función primera aparición que reciba una lista de enteros y devuelva una lista de dos tuplas de enteros entonces la definición de esta función ¿cómo sería? esta no es una función polimórfica en este caso se nos está pidiendo que trabajemos con números enteros entonces primera aparición recibiría una lista de ínteger y devuelve una lista de dos tuplas de ínteger ínteger esta sería la declaración de la función primera aparición ¿cuál sería la definición de esta función? bueno pues pensamos un poco lo que yo voy a tener que hacer es recorrer la lista original para cada uno de los elementos de la lista original yo tengo que mirar en primer lugar si ya lo vi anteriormente esto nos da una idea de que probablemente vamos a tener que ir guardando los elementos que ya he visto para comprobar si yo ya he visto un elemento entonces la idea está en que yo voy a ir recorriendo esta lista voy a ir llevando la posición por supuesto tengo que llevar la posición para saber en qué posición estoy en cada momento tengo que ir llevando la lista de los elementos que ya he visto y luego tengo que ir creando la lista de dos tuplas resultado entonces cuando uno tiene un caso como este lo primero que tiene que pensar es en la técnica de los parámetros de acumulación es decir yo voy a necesitar parámetros de acumulación para llevar la posición para llevar los elementos que ya he visto y voy a llevar otro parámetro de acumulación donde voy a guardar el resultado final de mi función voy a guardar teniendo el resultado parcial que luego devolveré como resultado final de la llamada de la función entonces cuando hablamos de parámetros de acumulación lo primero que tenemos que pensar es en una segunda función auxiliar que me oculte de cara al usuario la utilización de estos nuevos parámetros entonces primera aparición tiene esta declaración y simplemente lo que tiene que hacer primera aparición dado una lista L es llamar a la función auxiliar inicializando los parámetros de acumulación como sea necesario vamos a llamar esta función auxiliar pre-mouse y hemos dicho que recibe evidentemente la lista original que va a tener que ir recorriendo la posición la inicializamos con 1 dado que consideramos que el primer elemento de la lista es el 1 y después tenemos una lista de elementos que ya he visto de momento no he visto ninguno así que la inicializamos con la lista vacía y una lista de elementos y la lista de elementos de pares elemento posición dentro de la lista original que también de momento la inicializamos con la lista vacía entonces la función primera aparición simplemente llama a la función mouse que utiliza la técnica de los parámetros de acumulación con los parámetros inicializados como corresponde ¿cuál es la declaración de la función primouse? bueno pues primouse recibe una lista de enteros que es la lista original un número entero que es la posición por la que vamos dentro de esta lista una lista de enteros que son los elementos que ya he visto y una lista de pares íntegar íntegar que son los elementos y sus posiciones dentro de la lista original ¿qué devuelve esta lista? pues esta lista de pares íntegar íntegar cuando esté completa entonces esta es la definición de nuestra función primouse ¿cuál podría ser el caso base de esta función? bueno pues el caso base será cuando yo ya me he recorrido toda la lista original ya no tengo nada más que hacer aquí primouse de la lista vacía con una posición una lista de elementos vistos y la lista resultado es simplemente devolver el resultado recordemos que en esta lista de resultados hemos ido guardando los pares con el elemento y el subíndice de la lista original de forma que directamente al llegar al caso base devolvemos el resultado esto es un caso de recursividad final la complicación está en el caso no recursivo en el caso no recursivo lo que yo tengo que hacer es dado un elemento de la lista original el elemento post tengo que comprobar si ese elemento ya lo he visto y si no lo he visto lo tengo que insertar en la lista de resultados entonces parece evidente que voy a tener que utilizar ajuste de patrones para sacar el primer elemento de la lista tengo la posición tengo una lista con los elementos vistos y tengo el resultado de esta manera yo tengo el primero representa el elemento post dentro de la lista original de acuerdo y lo que tengo que hacer es en primer lugar comprobar si ya he visto este elemento entonces ¿qué tengo que mirar? pues tengo que mirar si primero está en la lista de vistos para ello me voy a apoyar una función auxiliar está que me dice si un elemento está dentro de una lista entonces si está primero en la lista de vistos entonces ¿qué tengo que hacer? pues lo que tengo que hacer es llamar recursivamente a primaux con el resto de la lista incrementando post en 1 con la lista de vistos y con el resultado lo único que hago es avanzar por la lista original como el elemento ya está en la lista de vistos ya habrá sido insertado en la lista de resultado y por lo tanto lo único que tengo que hacer es avanzar por la lista original ahora ¿qué ocurre si no está? si no está en la lista de vistos entonces tengo que hacer dos cosas tengo que insertarlo en la lista de resultado porque es la primera vez que lo veo junto con su índice y tengo que insertarlo en la lista de vistos para que no vuelva a añadirse nuevamente a la lista de resultado entonces tengo que realizar una llamada recursiva a la función primaux con el resto de la lista con post más uno con el elemento concatenado de la lista de vistos y tengo que añadirle al resultado este elemento junto con su índice primero posición lo añado al principio de la lista resultado y esta es la llamada recursiva la función primaux y esta es la definición de esta función que utiliza la técnica de los parámetros de acumulación para calcular las primeras posiciones de los elementos en una lista de enteros me falta por definir la función esta esta función recibe una lista de enteros y un número entero bueno creo que lo hemos llamado con el número entero en primer lugar y devuelve un valor booleano entonces esta tiene un caso base que es cuando el elemento que estamos buscando cuando la función es llamada con el elemento que estamos buscando y la lista vacía en cuyo caso devuelve false y tiene un caso recursivo que es cuando estamos buscando el elemento e y tenemos una lista con al menos un elemento en este caso el resultado de invocar esta función es simplemente comprobar si e corresponde al primer elemento en cuyo caso devolveríamos true en caso contrario devolveríamos el resultado de llamar a la función de manera recursiva con e y el resto de la lista y esta sería la definición de nuestra función esta si guardamos nos da un error por la identación de la función hay que tener cuidado con el layout cuando se definen las funciones porque puede dar bastantes quebradores de cabeza entonces en concreto hemos estado dando un problema de layout de acuerdo no podemos solucionar entonces nosotros tenemos que la prima usco una lista vacía una posición los elementos vistos y el resultado es simplemente el resultado y la lista de dos tuplas primero resto posición vistos y el resultado me falta efectivamente aquí un paréntesis se cierra ok de acuerdo pues esta sería la definición de nuestra función primera aparición entonces como hemos visto hemos descompuesto el problema de forma que hemos utilizado una función auxiliar inicialmente con la técnica de los parámetros de acumulación que me ha permitido de manera relativamente sencilla llevar una cuenta de los elementos que habíamos visto llevar el resultado parcial de la función y llevar también la posición dentro de la lista original por la que iba en cada momento para poder tomar nota de la posición en la que aparecía cada uno de estos elementos entonces la técnica de los parámetros de acumulación me puede proporcionar mucha ayuda a la hora de tener que implementar una función que a priori era bastante compleja pero que luego simplemente añadiendo unos pocos parámetros ha resultado ser muy sencillita mientras estábamos implementando la función primaux nos hemos dado cuenta que necesitábamos una función auxiliar adicional la función está para determinar cuando un elemento está dentro de una lista entonces hemos definido una nueva función que nos cumplía con estas características es importante descomponer los problemas en problemas más sencillos y no tratar de resolver todo el algoritmo dentro de una única función entonces en este ejercicio en concreto a partir de una primera función que se nos pedía primera aparición hemos acabado con tres funciones es importante también que cuando usamos la técnica de los parámetros de acumulación mantengamos la función original con la declaración que se nos pedía en el enunciado en este caso primera aparición recibe una lista de enteros y vuelve una lista de dos tuplas y es esta función la que llama a primaus de forma que no tenga que ser el usuario el que llame directamente a primaus teniendo que inicializar los parámetros de acumulación que muchas veces el usuario tampoco tiene por qué saber cómo deben inicializarse entonces dado que es el programador el que lo sabe se mantiene la función primera aparición con la declaración que se pide en el enunciado y lo que se hace es que se utiliza una función auxiliar que se inicializa desde primera aparición volviendo a las transparencias lo que queda de esta parte de listas es simplemente algunas formas adicionales de definir listas en Haskell no vamos a parar en mucho detalle en ello pero simplemente por completitud la vamos a comentar entonces hay una forma de definir listas que es lo que se denominan las listas por comprensión que permite declarar una gran cantidad de iteraciones sobre listas de manera muy concisa entonces en concreto las listas por comprensión se definen de la siguiente manera se indica una expresión entre corchetes seguida de una serie de cualificadores separados por comas entonces los cualificadores pueden ser de dos tipos generadores o filtros si hablamos de generadores los definimos mediante una expresión que es el tipo patrón-expresión de forma que de la expresión que aparece a la derecha se extrae un patrón que aparece a la izquierda entonces por ejemplo si queremos definir la lista que contenga los cuadrados de los números del 1 al 10 yo puedo indicar esta lista como una lista por comprensión simplemente indicando entre corchetes que lo que quiero obtener son los cuadrados de qué elementos pues los elementos x entre el 1 y el 10 entonces esto es un cualificador de tipo generador donde esto es un patrón y esto es una expresión en el concreto hemos visto que en Haskell yo puedo tener intervalos entonces esta es una lista que contiene los elementos del 1 al 10 lo que hace este generador es extraer cada uno de los elementos de esta lista y asignarlos a la variable y perdón no asignarlos y hacerlos corresponder con la variable x el resultado final de la lista es x por x entonces en este caso los cuadrados de los números enteros del 1 al 10 1, 4, 9 así hasta 100 podemos tener varios cualificadores por ejemplo si tenemos una lista de tuplas y en este caso los cambios generados por los cualificadores posteriores van más rápidos entonces por ejemplo si yo tengo una lista con una dos tupla x y puedo indicar que las x toman valores de la lista que contiene los elementos 1, 2 y 3 y las y toman valores de la lista que contiene los elementos 1 y 2 entonces el resultado es una lista de dos tuplas con todas las combinaciones de elementos x y 1, 1 1, 2 2, 1 2, 2 3, 1, 3, 2 también puedo tener filtros que son condiciones que deben cumplir los elementos para incluirse dentro de la lista entonces por ejemplo en el caso de la lista con los cuadrados de los números enteros yo podría añadir al generador de los números enteros entre el 1 y el 10 la condición de que x sea un número par en este caso solo se añaden a la lista los cuadrados de los números pares 4, 16, 36, 64 y 100 en Haskell hay un montón de operaciones predefinidas sobre listas algunas de ellas son por ejemplo la concatenación que se define utilizando el operador más más de forma que yo puedo concatenar dos listas utilizando esta operación en notación infija tengo también una función que cumple exactamente la misma funcionalidad pero que se trata de una función en lugar de un operador tenemos la función reverse que invierte el orden de los elementos de una lista finita tenemos la función length que indica el número de elementos que contiene una lista esta es la misma función longitud que hemos definido antes tenemos las operaciones key detail que muestran el primer elemento de la lista y el resto tenemos la función init y last que cumple una función digamos inversa a las anteriores last obtiene el último elemento init obtiene toda la lista menos el último la función stake y drop lo que hace en el stake toma n elementos los n primeros elementos de una lista mientras que drop desecha los n primeros elementos de la lista también tenemos un operador para indexar un elemento de una lista como si fuera un array entonces para obtener el elemento que ocupa la posición n podemos utilizar el operador de admiración duplicado de forma que yo puedo obtener el elemento yésimo de una lista algunas funciones más avanzadas son por ejemplo la función map la función map utiliza una de las características de la programación funcional que hemos visto anteriormente que son las funciones de orden superior de forma que la función map recibe una función como parámetro y una lista y lo que hace es aplicar dicha función a todos los elementos de la lista por ejemplo si yo tengo la función cuadrado que dado un elemento de tipo entero me devuelve ese número al cuadrado yo puedo aplicar esta función a todos los elementos de una lista mediante la función map entonces map cuadrado sobre la lista 9 y 3 lo que me devuelve es una nueva lista que contiene 81 y 9 ha aplicado la función cuadrado a todos los elementos de la lista original de la misma forma tengo una función filter que recibe una función booleana es decir una función que devuelve un valor booleano y una lista y me devuelve la sublista de la lista original cuyos elementos satisfacen la función booleana es decir por ejemplo si yo tengo una función que me dice si un número es par yo puedo utilizar la función filter pasándole esta función sobre una lista y me devuelve una sublista que contiene exclusivamente aquellos elementos que son pares tengo algunas otras funciones como la función zip que toma dos listas y lo que hace es componer una lista de tuplas donde el primer elemento pertenece a la primera lista y el segundo elemento pertenece a la segunda lista y tengo la función zip que realiza la función inversa es decir toma como argumento una lista de pares y lo descompone en dos listas entonces esto es lo que hasta aquí llega el tema de listas y lo que veremos posteriormente será tipo definido por el usuario y hablaremos un poquito más de polimorfismo en concreto del polimorfismo restringido y de ajuste de patrones que le regardó y lo que sigue el sistema y lo que el salvaje Gracias.